La criatura. ¿No? No. Criaturas. Y a criaturas. Criaturas. Y a criaturas. Estaba en abril casi. Las criaturas. Esto, ¿de qué va exactamente? Te preguntarás Ernesto. Rápidamente, te lo confirmo. Con la novedad de la inteligencia artificial y con ayuda de lo que el público ahora mismo te diga, que vamos a iniciar ya la encuesta Casio entre cielo, tierra e infierno. La gente te colocará en uno de estos tres sitios mediante comunicación. Vas a realizar, dándole inputs a Dali, un cuadro, una pintura. Que esto, al final de temporada, se pondrá en un gran tríptico que haremos a lo Jardín de las Delicias con todos los personajes que habéis pasado por esta temporada. Para enseñarle a alguno... ¿Qué terrenal te ven? Muy terrenal, ¿eh? Muy terrenal y un empate entre cielo y tierra. Por tanto, entre cielo y infierno, por tanto, más terrenal. ¡Mega terrenal! Todavía. Claro, hablaba tanto de pollas y chochos. Ah, vale. Cielo era como muy erudito y muy... No, no. Es por cómo te percibe la gente. Es una cosa de aura. Pero nunca se define. No, no, no. Percepción. Cielo puede significar cualquier cosa, ¿no? Pues significa que estás fumado y estás ido, o que eres muy buena persona, o que eres súper listo, o que eres, no sé, o imbécil y estás en las nubes. Es una decisión... Lo que cada uno elige. Claro, lo que la gente decide en la votación... Claro, las tres cosas son buenas, en principio. Sí, sí, no tienen por qué ser buenas o buenas. Ese es el aura que da la gente. No tiene nada que ver con algo malo o algo bueno. Y es simplemente un input de lo que le vas a meter a la inteligencia artificial. Tamaño en el cielo. Vale. ¿Ves? Por ejemplo. Peleando contra un ejército de fresas. De fresas. Y tú, bueno, pues tú tienes que decir... O sea, yo tengo que... Y yo tengo que... Y tiene que ser en la tierra. La tierra es el fondo, la tierra es el fondo. Esto estaba en el infierno. O sea, sí, claro. Entonces, algo terrenal. Algo... ¿Qué le han puesto ahí? Riding a... Riding a dinosaur, in hell, wearing shorts, top ride the graphics. Dinesoni. La guía a veces se inventa palabras. Dinesoni. Bueno, pues eso, dile... Va a salir tu cara y donde quieres estar. Cualquier cosa que se te ocurra. Mira, poned alguno del cielo, por ejemplo. Ya, no, no, no. Que no tenga input. Vale, vale, vale. Que sea... Es... Su cara. Yo... En... En el castillo de Josephine Baker, claramente, ¿no? Que es lo que ha salido. Vale, vale. Josephine Baker, ¿qué? Castles, ¿no? Sí, yo busco el nombre del castillo. Ponemos un castillo renacentista mejor. O sí, bueno, en un castillo. Claro, porque si le pones cosas muy concretas, se vuelve un poquito loco. Vale, vale, vale. ¿Renacentist? Renaissance castle. No, no, no. ¿Renacentista? Renaissance. En inglés dicen renaissance. En el renaissance castle. Dictárselo al niño. Ya lo ha puesto bien. Ya está, ya está, sí. En el renaissance castle. Vale. Y, pues, y seguimos con la temática de ser multicultural, ¿no? Con 12 hijos de colores. LGBT friendly. LGBT friendly, por ahí. Ella no era LGBT friendly. Claro, perdón, perdón. A ver, ella sí, ojo, ella se liaba con mujeres. Por eso es que además, blockbuster total, rían aliándose con tías. Pero lo del niño gay. Politically correct, ¿no? Politically correct. Jodía la familia de hijo fantus. Yo, de todas formas, yo creo que Rihanna no lo haría. Yo creo que sería algo más Zoe Kravitz. O algo así. Ojo Zoe Kravitz. Ojo Zoe Kravitz. Rihanna ya está a ganar de dinero. En el renaissance castle, caso con hijos de todos los colores. Con niños de todos los colores. Niños multiétnicos. Sí. With multi-ethnic kids. With multi-ethnic kids. Chicos. Con el advanced de inglés. With some ethnic kids. Children, ¿no? With multicolored. Hanging around. No, no, pon with. Hanging around, no. ¿Qué dices, tío? Claro, pasándola, ¿no? ¿Qué dices? Pasándola. Pasándola. Pero vas ahí bebiendo... Pasándola. Bebiendo cervezas o algo de eso. With multi-ethnic kids. Sí. Falta una H. Falta una H. Y ponlo con un guión. Me gusta de cómo le corregimos todo. ¿Dónde? Ethnic. Ethnic kids. Multiguión. Sí, pon un guión para que lo pille con una sola, además. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Ya está. Ahí está. Ahí está. A ver qué sale de esto. Bueno. Buena foto, ¿eh? Sí. Muy buena foto. Foto de libro. ¿Esa es tu foto de libro? No estoy seguro. La foto que tengo aquí es un poco más... Bueno, realmente es la... Es que me dejé... Estás más mayor ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, lo sé. Yo te he hecho ahí ya treinta y pico. ¿Es verdad? ¿Cuántos años crees que tengo? Treinta o mucho. Treinta y dos, amigo. Treinta y dos. Claro, claro. Hostia, pero eso estaba cerca de los cuarenta. Me pareces mayor, ¿eh? Me pareces mayor. Ya, ya, ya. Es que el abrigo, como el jersey ese de rayas... Es que tú eres de puro listo, tienes muy buen posado también. Es verdad. Es verdad que tienes muy buenas fotos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, todas las fotos dices... Es que es... Tengo algunas fotos un poco atroces de cuando era... Cada día un skin distinto. ¡Ojo! ¡Josepín Castro! ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. La primera que tenemos es niña peruana en brazos. ¡Buenísima! Camiseta de ketchup. De la térmica. La mochilita. El salvador blanco. Sí, sí, white savior máximo. Y con una columna... Eso es dórico. Una columna dórica. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¡El hijo de Kojima, chaval! Sacando pecho, ¿eh? Pero ojo, con tetitas, ¿eh? Buenas tetas, buenas tetas. Esto es el palacio de Carlos V. Y sigue con la mochilita. Sí, 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 sí. Me gusta mucho. ¡Oye, ese niño! ¡Pero si es el de IT Cloud! Niño con bala, sí. Sí, ¿eh? Lenny Kravitz de joven. Y poco intelectual, ¿eh? La otra es la niña de la peli de Alfalfa. ¿Cómo se llama esa peli? Little Rascals. La de Little Rascals. Esa. Es la niña, es la niña, tío. Es la niña. Y ahí te han sacado con forceps en esta. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el productor este, Questlove? Busca un segundo, Busca un segundo, Questlove. De la cara bollada. Questlove creo que es. Mira, a ver. Todo junto, todo junto. Questlove. Questlove creo que es. ¿Sí? Vais a saber quién es, tío. ¡Ah! Me parta el culo, chaval. Mira, tío, ¿eh? Sí, sí. Un poquito, un poquito. Vale, y a ver la... Son mágicas, ¿eh? ¿Qué llevas colgando? Una moneda de 500 pesetas. ¿Qué es eso? Es un botón. Es como... Aquí va un vestido de Nathan Drake. El primero es brutal. De momento la primera es la rojón. El primero. La pose. La pose es muy buena. Es como cargando con el peso de la injusticia. Esto, o sea, quiere decir, a pesar de que la gente lo haya colocado correctamente en la tierra, pero yo lo veo cerquita del cielo. Es un poco como la derecha de Calcuta. Pero está llegando en la tierra. El cielo ya... Sí, sí, sí. Para ganarse el cielo. Claro, pero hay gente que está en la tierra más cerca del infierno. Tened en cuenta que va a ser una... Claro, la movida que queremos hacer es ponerlo. Ah, de mis primeras. Y todas que la IA vaya hundiendo. Bueno, pues hasta aquí... De mis favoritas de las que han salido aquí. Es muy buena. Hasta aquí la criatura. Muy buena. ¡Pau! Muchas gracias, Pau. Y la niña tiene progeria. Qué bonito, qué bonito. Sí, bien no está. Bien no está. La niña la estoy agarrando del sobaco. O sea, qué tipo de nana es. La niña la está en la tierra. O sea, qué tipo de nana es. La niña la está en la tierra. La niña la está en la tierra. La niña la está en la tierra. La niña la está en la tierra.